He querido agradecer la ilusión que me brindaste y decirte que serás por siempre el único amor de mi vida Porque sé que para ti hay otra persona mejor, por eso hoy te dejo libre y te digo adiós Grupo Nacima de Arraero Sánchez Sin decirte nada de que te fueras y me callé la angustia de perder tu amor No podía obligarte a que te quedaras si yo para tu vida no era lo mejor No te quise confesar que mis sueños se morían al perderte No te quise conmover con mi llanto que luchaba por el lugar Veniré para ti, no supiste el dolor que causaba su despedida Veniré para ti, aceptando a perder lo que más adoraba en la vida Te miré para ti, y mi mundo quedó destrozado y sin ilusiones Te miré para ti, cuando pude haberte dicho por favor no me abandoné Y yo te vi parte, aceptando a perder lo que para mi fue la vida entera Aunque en esta despedida sienta que mi alma viva se esté muriendo por estar solo contigo Sin decirte nada de que te fueras y me callé la angustia de perder tu amor No podía obligarte a que te quedaras si yo para tu vida no era lo mejor No te quise confesar que mis sueños se morían al perderte No te quise conmover con mi llanto que luchaba por el lugar Veniré para ti, no supiste el dolor que causaba su despedida Veniré para ti, aceptando a perder lo que más adoraba en la vida Te miré para ti, y mi mundo quedó destrozado y sin ilusiones Te miré para ti, cuando pude haberte dicho por favor no me abandoné Adiós amor, que el camino de la vida te lleve por el sendero de la cristal Ya que no lo encontraste conmigo La Silla de Alfredo Sánchez La Silla de Alfredo Sánchez Gracias.